Muy buenos días, bienvenidos al lanzamiento de la nueva campaña de Manos Unidas, la campaña número 61. Este año seguimos trabajando con la campaña trienal que empezamos el año 2019 y durará hasta el año 21, lógicamente, defendemos los derechos con hechos, porque defender los derechos humanos de las personas más vulnerables, sobre todo, pues es defender el derecho a la alimentación, el derecho al agua y el derecho a una vida saludable. En este año 2020, el lema de nuestra campaña es «Quién más sufre el maltrato al planeta, no eres tú». Sabemos la incidencia que tiene directamente el deterioro del planeta con la influencia que tiene en el hambre y la pobreza de estas pobres gentes que viven en los países que trabajamos. Por eso estamos viendo que Manos Unidas, en los sitios que trabaja del Tercer Mundo, como sabéis, siempre es el sudeste asiático, el África subsahariana y América Central, pues está habiendo emigrantes medioambientales debido al deterioro ambiental, por la contaminación de los ríos, de los mares, de las tierras, de los bosques y del aire también. Y eso influye directamente más en estas personas que en nosotros, puesto que ellos viven más directamente de esos recursos naturales. Por tanto, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida porque repercute mucho más en estas personas que nosotros, cuando ellos, no tienen culpa de ese gran deterioro que hacemos en los países más del norte. Tenemos que evitar ese consumo exagerado, ese derroche de todo tipo de alimentos. Y lo que tenemos que seguir haciendo en Manos Unidas, como venimos haciendo ya desde hace 61 años, pues es hacer proyectos de desarrollo que no hagan impacto ambiental, que no sean nocivos con el medioambiente. Y lo que estamos haciendo ya desde hace unos años, pues es hacer proyectos de desarrollo agroecológicos con emprendimiento familiar, que tengan alimentos esas pequeñas familias y así puedan salir adelante y no tengan que emigrar. También lo que hacemos, pues es hacer un seguimiento de todas estas familias y lógicamente, pues luchar, como hemos dicho, contra esa inmigración medioambiental que se espera, desgraciadamente, que para los años 2050 haya más de 140 millones de migrantes medioambientales. Por tanto, es urgente y como nos dice, nos recuerda el Papa, que la tierra ha sido creada por Dios para disfrute de todos y que nadie pase hambre. Por tanto, tenemos que cuidar el planeta porque es de justicia climática conservar el planeta y dejar a nuestros hijos y nietos el planeta tal como nosotros no lo han dejado. Nosotros trabajamos no solo Manos Unidas a nivel particular, sino que también trabajamos con otras organizaciones, tanto extranjeras como españolas. Por ejemplo, aquí en Lázate con la Justicia, que estamos un grupo de asociaciones, como puede ser Justicia y Paz, Redes, Caritas, y trabajamos por el cuidado del planeta. Si cuidas el planeta, combates la pobreza. Y también con otras asociaciones internacionales, como es CITSE, que es combate, ese no me acuerdo de él. Con CITSE trabajamos y cambiemos por el planeta, cuidemos a las personas. Por tanto, es urgente que cambiemos nuestro estilo de vida para poder conservar y luchar contra esa pobreza que va en aumento en todos esos sitios. Así que, si quieren preguntar algo más, nuestra campaña va a ser eso, la incidencia directa del deterioro ambiental con el aumento de la pobreza en estos últimos años y con la migración medioambiental. Aquí tenemos este año, tenemos la suerte de contar con Rosana, viene de Ecuador, es economista y trabaja desde el año 2004 con proyectos de Manos Unidas. ¿Qué proyectos se pueden... Sí, ella lo tiene. Sí, sí. Bueno, buenos días y gracias. Gracias a Manos Unidas también. Para traernos a contar de forma directa qué es lo que hacemos allá, a partir de toda la solidaridad que por medio de Manos Unidas tiene el pueblo español, finalmente. En este momento nosotros estamos trabajando, como decía Pilar, nosotros trabajamos desde el 2004 con Manos Unidas, con varios proyectos, con varias propuestas, yo diría varios procesos que está alimentado de algunos proyectos. En este momento estamos trabajando con un proyecto con mujeres, mujeres en contextos de pobreza, en la zona de Manta, Guayaquil, que son dos ciudades al Pacífico, y en la Sierra Central, en los páramos interandinos, que la zona es Guamote, en Chimborazo, a unos tres mil, entre tres mil y tres mil cuatrocientos metros de altura, que son los páramos andinos. Nosotros trabajamos con estas mujeres, como hace tres años, en un proceso de recuperación de sus planes de vida. Son mujeres en contextos de violencia basada en género, son violencia intrafamiliar, y son mujeres que no han podido tener oportunidades de educación. A veces en el Ecuador, a pesar de que nuestra constitución dice que garantiza los derechos de educación y de salud, no llega a todos la educación de la misma manera. Entonces, gente, personas que no tienen dinero, es muy difícil que accedan a educación, y mucho más en el caso, si eres mujer. Lo que hacemos con estas mujeres es, se les hace un acompañamiento, primero se hace una, se detecta los casos de violencia, luego se le acompaña para el reconocimiento de la violencia por parte de ella, primero que reconozca y que pueda pedir ayuda. Luego, hacemos un acompañamiento jurídico, un acompañamiento psicológico, y cuando vemos que está, digamos, ha recuperado su vida, entonces empezamos a trabajar con microcréditos. Microcréditos que les permitan ganar autonomía económica y poder dejar estas situaciones de maltrato. En el tema este de darle los microcréditos, entregamos microcréditos, pero además acompañamos y capacitamos a estas mujeres. Les acompañamos y les capacitamos en qué cosa es lo que van a producir, que sean cosas útiles, que puedan conseguir mercado, les ayudamos haciendo plan de negocios, colaboramos con ellos haciendo rueda de negocios. Y hay una cosa especial, lo hacemos en asociaciones, no colaboramos con individuos, que a mí me parece que es un valor que hay que fomentar. Son comunidades los que hacemos, son asociaciones. Como decía Pilar, uno de los problemas del mundo ahora es que nos sentimos individuos y no comunidades, estamos preocupados, despreocupados del otro. Y entonces, para nosotros es importante eso, que sean asociaciones y que con las asociaciones, además del valor que tiene en sí mismo el ser comunidad, también es importante que nosotros logramos producción, número de producción, conservar calidad, conservar el volumen y podemos hacer contratos con empresas, digamos. Hemos tenido unas dos experiencias, hemos tenido experiencias de construcción de maletas, de mochilas, que se pueden vender en uno de los almacenes, en una de las cadenas de almacenes grandes de Ecuador. Esto trabajamos con las mujeres que están en la costa, pero las mujeres que están en la región interandina, que son tres mil metros, intentamos trabajar en su seguridad alimentaria, es decir, que podamos tener huertos comunitarios, que ellas puedan producir en esos territorios, pero además que puedan producir alimentos, pero dentro de parámetros de conservación del páramo. Esto quiere decir que tenemos que intentar producir cosas que ayuden a que el páramo no se erosione, porque por el viento, ¿no? Entonces, cuidamos también esas modalidades. Y además, con estas mujeres ayudamos en ferias. Son ferias donde hay intercambio de productos, intentando eliminar los intermediarios, que a veces son los que se llevan mucho de lo que se pueda producir, ¿no? Corporación Sol Justicia. Es de los jesuitas, de los jesuitas en el Ecuador. Sol Justicia. ¿Y con cuántas mujeres más o menos trabajamos? Mira, este trabajo tiene, en la parte de la costa, tiene como 300 mujeres. Y en la zona del interandino, el páramo interandino, estamos trabajando con 180 mujeres. En el páramo interandino es más difícil, porque las comunidades, están comunidades a mucha distancia, y son a partir de los tres mil metros de altura. Entonces, llegar ahí es complicado. Y de ahí, ir a buscarles es difícil. Por eso, 150 mujeres agrupadas es un logro, ¿no? Porque además, intentamos que en una semana, por ejemplo, ponemos un día de capacitación para que puedan llegar de todos los lugares, ¿no? Para no, porque si no, es mucho tiempo el que, mucho tiempo y mucho gasto el que pasas en el desplazamiento. Y también para ellas, no les puedes sacar, porque tienen sus tareas diarias, ¿no? Y que en el páramo caminar en unos tres kilómetros, cuatro kilómetros, es muy complicado. Entonces, una sola vez a la semana es suficiente. ¿Y en qué proyectos vais a trabajar este año? ¿Cuáles son los proyectos más inmediatos? Sí, pues mira, este año 2020 tenemos cinco proyectos. Dos en África, uno en la India y dos en América Central. Y es uno que es en Camerún, exactamente. Es de formación de mujeres, de 75 mujeres. Les vamos a formar en cómo cuidar el campo, cómo sembrar esas semillas típicas de esa zona, cómo comercializarlas, cómo transportarlas, cómo almacenarlas, porque no saben. Y se van a beneficiar 600 familias, porque cada mujer tiene una media de ocho en su casa. Por tanto, es un proyecto ese muy importante en Camerún. Luego, también tenemos otro de formación de mujeres en la India y el otro también en México. Y luego tenemos una escuela en la otra parte de África, que ahora mismo no me acuerdo. En la República Democrática. En la República Democrática del Congo, sí. Y, bueno, pues esos son los proyectos en los que nos vamos a trabajar este año, cinco proyectos. Y, bueno, pues uno siempre lo vamos a... En la República Democrática del Congo, es el que vamos a hacer de parroquias. Es el de parroquias. Se van a financiar con las colectas de este fin de semana de las parroquias. Luego hay otro que se financia con el Camerún, con las operaciones enlace, que se hace a través de los institutos, de los festivales, de los conservatorios, de la operación Bocata. Luego otro que se hace con socios. Otro con las comarcales. Sabéis que tenemos seis comarcales. Almanza, Caudete, IIN, La Roda, Villarrolero y... No me acuerdo, en casa se van bien. Y, bueno, y luego otro con todas las actividades que hacemos aquí en la generación. Lo que es la comida benéfica, el PES, el Solidario, el Rasillo y donativos que recibimos. Y sabéis que el 90% de nuestros ingresos son privados. Y solo tenemos, aparte, otros dos proyectos de cofinanciación que nos subvenciona el Ayuntamiento y la Diputación. O sea, que son cinco proyectos directamente y dos cofinanciados con los organismos públicos. Y, afortunadamente, la sociedad Albacete es muy generosa y podemos siempre poder colaborar y financiar todos los proyectos que nos quedamos en Albacete. Yo quería comentar algo. A mí me parece súper importante el nombre de la campaña. Porque el nombre de la campaña traslada, o sea, nos mete a todos en la responsabilidad del planeta. Tanto a los pueblos del sur como a los pueblos del norte. Y nos habla del tema de los estilos de vida. Y entonces, he visto ahora, hay un proceso de concientización muy importante que están haciendo aquí para poder darse cuenta de lo que producen los estilos de vida, la sobreexplotación de recursos, y las consecuencias que tiene para la población en situación de pobreza de allá. Miguel, ¿querías preguntar algo? No, me lo guardo para hablar con ella ahora. Yo solamente quería recordaros que el jueves, aunque lo tenéis todos ya en vuestra... lo que yo os he mandado, pero bueno, recordarlo, que el jueves es el acto institucional del lanzamiento de campaña de Manos Unidas. Tal vez sea el acto más importante que Manos Unidas realiza ante la sociedad de Albacete y con la que se compromete a que estos proyectos, como ha dicho Pilar, salgan adelante, como afortunadamente salen cada año. Este año hemos cogido uno más de los que pensábamos, porque el esfuerzo va a ser enorme, pero dado esta necesidad que hay con mujeres como Rosana que nos están demandando estos proyectos, pues vamos a lanzarnos a hacer los cinco. Luego también os quería decir que, bueno, esto es el jueves a las seis y media en la Diputación, está invitado toda la sociedad de Albacete. Y también os quería decir que el viernes, día siete, es lo que en Manos Unidas llamamos día del ayuno voluntario. Que tal vez se ha perdido un poco el sentido de este día. Y nos limitamos a una misa a las ocho de la tarde. Yo quisiera muy brevemente decir qué queremos conseguir en Manos Unidas en este día. Entonces hay tres palabras que tal vez están un poco en desuso ahora que es en esta sociedad cómoda. El sacrificio, privarse de algo ese día para entender mejor a esta gente que se priva cada día por necesidad, pues un aperitivo, una caña, unos cigarrillos, cenar con un amigo ese día. En fin, privarnos de algo para entender un poco mejor a estos pobres, a estos millones de personas. Es decir, sacrificio, limosna, lo que yo me ahorro, lo doy en la colecta de Manos Unidas, o aquí, o donde sea, el fin de semana. Y la oración, que eso sí es lo que yo os he mandado, que es la misa a las ocho de la tarde en la catedral. Esas tres cosas juntas, esas tres palabras, pues Manos Unidas le dan mucha importancia. Si la sociedad lo hace, pues como son muchos poquitos, pero muchos poquitos hacen mucho, es un gran pellizco para este proyecto de las parroquias del que ya os ha hablado Pilar. Es una escuela que nos han pedido para que 300 niños más puedan asistir a ella, y me parece importante. Y luego, pues también recordaros que todas las colectas del fin de semana que viene son para Manos Unidas, de todas las misas, de todas las parroquias, de todo Albacete y de toda España. Es decir, es un llamamiento también a que sean generosos. La sociedad de Albacete lo es mucho, y siempre podemos hacer los proyectos con los que asumimos. Y bueno, también no puedo dejar de decir y de agradeceros a los medios de comunicación vuestra presencia aquí. Como intentáis, si no podéis venir aquí, porque sabemos que estáis muy ligados, tratar de hablar con ella para que de primera mano también tener alguna entrevista, pues que os agradecemos muchísimo, porque aquí lo importante es la sensibilización, para eso viene de la sociedad. Va a ir a siete institutos también, los jóvenes son muy, muy importantes para Manos Unidas, y bueno, le vamos a dar una pequeña paliza, pero viene a eso. Además, según dijo ayer, está encantada de hacer esto y de venir, para que la gente de primera mano conozca los trabajos con las personas que Manos Unidas trabaja en esos países. Las llamamos socios locales, contrapartes, lo que más os guste. Pero para que la sociedad sepa que el dinero va directamente a personas como Rosana. Sí, que nosotros no mandamos dinero así porque así, nosotros trabajamos sobre proyectos y siempre tenemos un socio local o contraparte con el que se va a hacer ese proyecto. Y que siempre el proyecto que se realiza es demanda de allí. Nosotros no hacemos un proyecto si no se demanda. Entonces nosotros hacemos proyectos que han demandado ellos, Madrid los evalúa y los cuantifica y una vez que están, a lo mejor hay unos mil proyectos al año, pero se hacen unos 600 a nivel nacional y se mejora la vida anualmente de unos 2 millones de personas. Por tanto, es muy importante. Y Albacete, pues ya os digo, según la cuantía de esos proyectos, son unos 5 o 6. Ay, perdona, a las 6 y media. A la diputación. Ayer nada más llegar de la estación nos la llevamos a Los Olmos. Estuvimos las 3 horas allí desde las 11 y media hasta las 2 y media. Nos oyeron unos 140 alumnos y ahora nos vamos a Aguas Nuevas también a otra estrada de 3 horas con más alumnos. Mañana la Illín, la Tobarra, la Roda Estatal de Catequesis. O sea que la tenemos que exprimir. Virgilio, antes de que te vayas, he sumado el total de los 5 proyectos y tenemos que trabajar mucho porque la campaña empieza ahora pero no acaba. ¿Y cuánto es? 318.736 euros. Es decir que hay que moverse mucho. Pero el año pasado... Siempre lo conseguimos. Siempre lo conseguimos. Como dato, lo había sumado para deciros. Los proyectos de este año. De este año. Pero la previsión de... Sí, sí. Bueno, ya viene el importe de cada proyecto. Nos lo mandan de allí porque exigimos muchísimo. ¿Verdad, Rosana? Sí. Y el total son 318.736 euros. Pues ya me llamaste a la... Yo te llamo, no te preocupes. Los proyectos y las encaradas de proyectos son las que se descargan en sus proyectos de acuerdo a lo que nos recogemos en parroquia. Muy bien, ¿no? Bien. Claro. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias.